Porque de tal manera, amó Dios al mundo Sexto, sexto aniversario Iglesia de Dios Pentecostés Juan 3.16 Al celebrar en las fechas 6, 7 y 8 de diciembre Del año 2019 Hora de inicio, 7 pm de la noche Dirección 1835 University Boulevard Highsville, Maryland En la música, Ministerio de Alabanza, Senderos de Jehová Gracias Señor En la palabra de Dios Evangelista Raúl Pinti Transmisión en vivo Radio La Voz de Cristo Bienvenida por la hermana pastora Olga Jiménez Todos están cordialmente invitados Los esperamos Bien, gracias, médios Go, Hay Dios Go, Hay Dios Go, Hay Dios Su amor y su poder